Música Música Es el amor que yo te vi Y quiero por ti no me muero omy ten tanto recuerda Si te encuentras muy lejos de aquí De ti no vuelvas a vivir Dime que me recuerdas, Lule Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás ¡Sol! ¡Sol! ¡Venga, Alexis! ¡Sala! 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 ¡De arriba del río! ¡Para todos los animales! ¡Sala! ¡Sala! ¡Venga! ¡Sala! ¡Sala! ¡Para todos los animales! ¡Para todos los animales! ¡Sala! Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí, te pido vueltas a mí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí. Te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. Y si te vuelvas muy lejos de aquí, te pido vueltas a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!